Muy buenas Flamencs, Flamencas y Afines, soy Flavio Rodríguez y junto a mi hermana Concha Jareño en su momento me sumé a esta iniciativa de enseñaros un poco la música de esta guajira que la montamos juntos entre los dos y bueno, ahora quisiera invitarles a participar de este reto que hemos puesto que es que cada uno que haya aprendido algo de esa guajira, ya seas tu guitarrista o bailaor, bailaora que hayas aprendido un cachito, que nos envíes un vídeo con tu pequeña performance de tu casa, de donde puedas para que juntos podamos cada cual aportar un granito de arena y hacer una edición de un vídeo muy bonito que estamos seguros van a participar bailadores y guitarristas de todo el mundo y va a quedar fenomenal por lo tanto, os animamos a que participéis y esperamos vuestro vídeo ansiosamente Nos vemos prontito, hasta luego ¡Gracias!